Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la síntesis informativa de El Capitalino. Yo soy Ángela Solís. Estas son algunas de las noticias más relevantes hasta el momento de este 29 de agosto. En la capital del país, durante la madrugada de este domingo, se registró un incidente en circuito interior en la alcaldía Guautémoc. Alrededor de las 2.30 horas, las cámaras del C5 captaron cómo un automóvil perdió el control y tras estrellarse con diversas estructuras comenzó a incendiarse. Personas que se encontraban en la zona ayudaron a los pasajeros en espera del heroico cuerpo de bomberos. Tres jóvenes que viajaban en la unidad resultaron heridos. En información de Estados, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Durango, incendió un total de casi 3 toneladas y media de diversas drogas, 80 unidades de sustancias negativas, y se destruyeron 50.096 objetos de delito, como tenis, cigarros, mochilas y radios, entre otros. Esta acción se realizó en la zona militar en presencia del Ministerio Público y la Secretaría de la Defensa Nacional. En Noticias del Mundo, Estados Unidos lanzó este domingo un ataque aéreo en Kabul, Afganistán, en la zona residencial de Kajef Befgara, cercana al aeropuerto internacional de Hamid Katsai. El proyectil dejó tres infantes y dos adultos muertos, quienes habían sido trasladados al hospital de Kirkhana después de la explosión. De acuerdo con el oficial de policía de Kabul, Corey Rashid, el detonante cayó en la casa de esta zona, conocida como el Distrito 15 de la capital, y se trata del segundo ataque en el lugar donde se realiza la evacuación de afganos y extranjeros, principalmente los provenientes de Estados Unidos. En información deportiva, a la madrugada de este domingo continuó la jornada paralímpica en Tokio, donde la delegación mexicana obtuvo dos medallas más debido a la participación de Lenia Rubalcaba y Diego López. Rubalcaba Álvarez se adjudicó el bronce luego de vencer a la representante de Turquía, Rasije Ulukam, en la categoría menos 70 kilogramos de parayudo en el santuario japonés Nippon Budokan. Diego López Díaz se adjudicó otra presea de bronce, su primera en esta justa veraniega, tras cronometrar un tiempo de 45 segundos y 66 centésimas en la final de 50 metros dorso S3 de la paranatación. México se posiciona en el lugar 25 del medallero, con dos medallas de oro y cinco de bronce. En la farándula del capitalino, Jack Hoffman, locutor y hermano de la youtuber actualmente detenida en Santa Marta, Catitla, Jocelyn N., respondió a través de Instagram algunas incógnitas sobre la influencer, donde aseguró que se encuentra bien, confiada y tranquila de que pronto estará con su familia, quien la recibirá con los brazos abiertos en esta nueva etapa de su vida. Estas declaraciones confirman de alguna forma que Jocelyn N. podría ser liberada en el mes de septiembre. Estas fueron algunas de las notas más relevantes de este domingo. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio elcapitalino.mx y nuestras redes sociales arroba mxcapitalino para mantenerse al día. Yo soy Ángela Solís y fue un gusto informar para ustedes. Que tengan una muy bonita tarde.